La Casa, le hemos venido contando. Está Jorge Ulguín, subdirector. Bienvenido, Jorge. Hola. Mucho gusto tenerte por acá. Y Gabriel Cañas, el protagonista de la película también. Bienvenido. Muchas gracias. Hola. Interesante propuesta del cine chileno. Entiendo que le ha ido muy bien también en algunos festivales donde se ha presentado. Y volviendo a lo que te conocíamos, Jorge, el terror. Sí, obviamente que ya tuvimos un preestreno mundial en Mar del Plata, que es un festival de clase muy importante. Pero ahora estamos un poquito más nerviosos, por lo menos yo, porque ahora nos presentamos en la casa. O sea, presentamos la casa en la casa. Y aparte que es el cierre de todo un proceso que para mí es contra esencial, porque el cine debe verse en pantalla grande, en el cine. Entonces es el momento más bonito para uno, después de un largo proceso de trabajo. Y por si usted no lo sabe, para el cine chileno el primer fin de semana de exhibición es clave. Entonces usted está pensando, vaya a ver la obra en estos días, de aquí al domingo. Porque es clave para que se pueda mantener en más salas y por más tiempo. Gabriel, ¿cómo fue para ti la experiencia de protagonizar una película de terror, una película de género, algo que no se hace tanto por estos lados? Sí, no, era impensado. Nunca creí que iba a ser una película de terror. Ni teatro de terror, ni como que algo que uno piensa mucho. Pero la verdad es que me motivó mucho cuando Jorge me contó sobre el guión. Tiene un giro muy, muy interesante la película, que la vuelve política, la vuelve muy actual, controversial incluso. Y eso me pareció muy, muy excitante y bueno, también está hecha en un plano de secuencia o trata de emular un plano de secuencia. Y entonces es en tiempo real la película, son un par de cortes muy poquititos. Entonces hicimos largas tomas y eso también era un desafío súper grande actoralmente. Y entonces no había por dónde decir que no. Era una muy buena oportunidad también como un gran desafío. Bueno, igual es interesante porque está basada, inspirada en hechos reales, documentados, que ocurrieron en esta casona duva. Sí, o sea, la idea era tomar un arquetipo que nunca se ha tomado en el cine chileno de la casa embrujada. Claro. Y a pesar que en Chile hay muchas casas embrujadas, hay mucha historia. De hecho, Abriel había mencionado antes hablar de historias en el campo, las clases que es la historia de terror. Y nunca se ha llevado a la pantalla un arquetipo tan importante en el género. Para eso decidimos con Caron, mi productora, comenzamos a buscar diferentes casas embrujadas en Chile y llegamos a la casona duva. Que es una casona que está en Quintana Normal. Ahora es un muy bonito centro cultural, abierto a la comunidad. Pero por mucho tiempo estuvo abandonado y afectaron un poco a la comunidad por sus historias terroríficas ahí dentro. Y por sus orígenes, porque esta película, o sea, esta película, la casa original, fue construida por un arquitecto, o un ingeniero, perdón, que es Andrés Dubois. De ahí proviene el nombre. Que vino de Francia para construir el sistema de luz a gas en ese tiempo, a principios del siglo XX. Él vino con su familia, que eran unos jóvenes, tenía dos jóvenes, que lamentablemente tuvieron que volver a Europa por la primera guerra mundial. Entonces ellos fallecen y él queda solo con su mujer y deciden tener hijos y no pueden. Y ahí habla la ley. Y aquí es donde se mezclan los mitos y las leyendas. Se dice que ellos comenzaron a hacer magia negra y a partir de eso construyeron unas esculturas muy siniestras, una especie de monstruo o quimeras en los patios de esta casa. Que asustaron a todos los vecinos y que eso que provocó que ellos tuvieron un niño deforme. Finalmente él se vuelve loco, asesina a este niño y finalmente ella también se termina suicidando. Entonces es una historia macabra que está en el borde de si es real o no, es parte de la mitología del lugar. Pero posteriormente todas las historias que están alrededor de la casa están medio documentadas. De hecho, sobre todo en los años 90 y los principios 2000, muchos programas de televisión, matinales y psíquicos famosos hicieron un registro de esta casa, grabaron eventos. Incluso la televisión Tic Tac se grabó ahí. Y posteriormente muchos de los actores que trabajaron ahí y equipo técnico, como camógrafos, contaron que vieron experiencias paranormales. De hecho se cuenta que hasta hubo un fallecimiento que se le atribuye a la casa. ¿Y ustedes filmaron en la casa? Sí, filmamos en la casa. ¿Y les pasaron visitas desde el más allá? Quiero contar un secreto de la casa. La película es un plano real, una sola toma, un plano secuencia. Pero como nosotros ambientamos en los años 80 la casa y la casa ahora está transformada, sobre todo en el interior, solamente grabamos la fachada de la casa que se mantiene hoy. Para el interior grabamos una casa antigua de 1800 al paraíso que correspondía a la misma arquitectura. Y en las dos casas vivimos experiencia. En la primera casa, la casa original, la casa de Buda, estamos grabando y un equipo que está haciendo making off, escucharon un golpe. Dentro de la casa no había nadie, estábamos todos grabando en el exterior y se asustaron y salieron corriendo. Eso fue, bueno, puede ser parte de que estaban todos de alguna manera... Claro, será su gestión, será pero pasó. Pero en la segunda parte, en la segunda casa, también no nos dimos cuenta que había una plaquita en el segundo piso de la casa donde se decía que había fallecido una mujer. Y después lo enteramos que la dueña de la casa se había suicidado y la nieta también. Entonces era un tema muy fuerte y una de las actrices que acompañaba a Gabriel, que hacía de una entidad paranormal, no pudo hacer la película, se vio afectada y tuvimos que parar el ruaje con ella. Entonces eso fue muy fuerte, fue una experiencia que ella no estaba actuando, no lo estaba haciendo, era una actriz profesional, por lo cual fue para todos muy impactante ver cómo ella sentía que algo le estaba afectando emocionalmente y no podía hacer la escena.